Bienvenidos guitarreros y futuros ukeleleros, mi nombre es Guzmán Lazo y en esta lección vamos a aprender cómo tocar ukelele, ¿bien? CursoGuitarra.net, tu lugar para aprender guitarra Entonces, lo primero que tenemos que identificar cuando vamos a ver esta lección es que vamos a hablar principalmente para las personas que no saben tocar guitarra y que empiezan a tocar un ukelele, ¿bien? Pero las personas que saben tocar guitarra van a encontrar ciertos detalles e información útil e interesante para las personas que saben tocar guitarra y quieren tocar ukelele también, ¿bien? Entonces, como cualquier instrumento, como cualquier lección primaria de música, uno tiene que saber algunos conceptos básicos de música y comprender y reconocer qué tenemos que saber para tocarlo, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de qué tipos de ukeleles hay, ¿bien? Entonces, yo voy a tocar en principio con este, pero a medida que vaya avanzando en las lecciones voy a ir incorporando los otros ukeleles que hay Básicamente, tenemos cuatro tipos de ukelele Este, que es el soprano, es el más chiquito, ¿bien? Después tenemos el de concierto, que es un poco más grande Después tenemos el tenor, que es el que recomiendo tener porque es el más fácil para tocar, ¿bien? Vamos a ir avanzando, ahora yo arranqué con este porque me lo regalaron y más adelante vamos a ir avanzando en otros ukeleles Como el tenor, que yo es el que recomiendo porque me parece que es el mejor para tocar Es más grande, pero es mejor, es más cómodo, es más fácil para aprender y tocar, perfecto Y después tenemos el barítono, que es el más grande de todos, que es como si fuera la guitarra, pero partiendo de la cuarta cuerda Ahora lo que vamos a ver es cómo se afina un instrumento de estos Nosotros tenemos que saber que el ukelele tiene cuatro cuerdas Que esta cuerda que está acá es la primera y la de acá es la cuarta O sea que primera, segunda, tercera y cuarta Estas cuerdas se afinan La primera en La La segunda en Mi La tercera en Do Y la cuarta en Sol Esto es así en los primeros tres ukeleles que nombré al principio En el cuarto ukelele, que es el barítono, el más grande de todos Vendrían a ser como las cuerdas de la guitarra O sea que yo haría, si voy a hacer un acorde o a tocar lo que sea en ese ukelele Voy a estar usando lo mismo que en la guitarra si tocara solo con las primeras cuatro cuerdas de la guitarra Cuarta, tercera, segunda y primera Perfecto La afinación sería esa en los primeros tres En lo que dije recién Y además en los El de concierto y el de tenor Esta de acá se suele bajar, porque esta es muy aguda Se suele bajar una octava más abajo Bien, eso lo vamos a ir viendo después Nos conviene tener o uno de estos afinadores que pueden venir con el ukelele O lo podemos comprar, que es el más barato No es más recomendable, pero el más barato Que es para afinar también de oído Es recomendable también en el aspecto de que entrenamos un poco el oído Y como pueden apreciar, la primera, si yo la hago sonar Así es como yo tengo que afinarla, la tengo que hacer así Hasta sentir que suenan iguales Bien, hasta sentir que suenan iguales Después hay afinadores para ukelele O podemos utilizar un afinador de guitarra como estos así de click Pero que sea cromático Perfecto Porque al ser cromático nos va a dar el tono real que está sonando Porque no necesariamente sirve para solo guitarra Sirve para cualquier tonalidad que esté sonando Nos va a marcar qué tonalidad está Entonces nos va a servir para ukelele Este, por ejemplo, es el que yo uso para guitarra Pero lo estoy usando en lo que sería el ukelele Bien, así que lo importante es saber las cuerdas Saber afinarlo Bien, que cualquier cosa, si se les dificulta mucho afinar Podemos hacer un video de cómo afinar Haciendo los sonidos y viendo cómo es la afinación Porque a veces lo que nos puede pasar Es que cuando recién lo compramos Vienen las cuerdas muy flojas Y de repente, capaz que las afinamos Pero estamos una octava más abajo Nos quedan muy flojas O corremos el riesgo de afinarlas muy altas Y que podamos romper las cuerdas cuando recién son nuevas Entonces, eso es muy importante tenerlas afinadas Porque, tener la altura de la afinación Porque nos podría complicar un poquito Además, cuando vayamos a afinar la guitarra Tenemos que tener en cuenta Que cuando nosotros compramos un ukelele Y es nuevo Y cuando cambiamos las cuerdas nuevas Las cuerdas se van a desafinar muchísimo Las vamos a afinar y se van a aflojar Las vamos a afinar y se van a aflojar Y esto nos va a demorar Estando la afinando uno o dos días Hasta que vamos a notar que ya no tenemos que afinarla tanto Y se va quedando la afinación Igual, cada vez que nosotros dejamos el ukelele Por ejemplo, tocamos hoy Y volvemos a tocar mañana Cuando arrancamos mañana Vamos a tener que templarlo, afinarlo Nuevamente para que esté correcto Es importante que siempre esté bien afinado Porque si no, no aprendemos a reconocer el sonido real Y puede ser bastante molesto Tocar con un ukelele desafinado Dificulta mucho el aprendizaje Siempre la afinación es muy importante Bueno, después tenemos que saber Que cuando vayamos a aprender Tenemos que saber hacer acordes En música existen tres características fundamentales Como lo aprendemos cuando vamos a tocar guitarra Que son, pero no solo guitarra Cualquier instrumento Tenemos que saber que existe El ritmo, la armonía y la melodía El ritmo es lo que vamos a hacer con mano derecha Cuando hacemos cualquier tipo de rasgueo Esto es un rasgueo Estamos haciendo un ritmo Después tenemos lo que es la armonía Que son los acordes Y vamos a tener que aprender a hacer acordes Los acordes se pisan en los diferentes trastes Estos se llaman trastes Bien, así Traste 1, traste 2, traste 3, 4 Cuarta cuerda Como vimos, las cuerdas tienen los números Y estos tienen desde acá hacia adelante Acá es el traste 12 Trastes 1, 2, 3, 4, 5 Bien Eso vamos a aprender a colocar los dedos Que vamos en la mano izquierda Los vamos a llamar al dedo índice El dedo 1 Y así en adelante Dedo 1, dedo 2 Dedo 3 y dedo 4 Perfecto Entonces Lo que nosotros vamos a aprender Es hacer acordes Para poder hacer canciones Bien Yo puedo hacer esta canción así Yo hago un acorde de mi menor Y hago Soy un hombre muy honrado Que le gusta lo mejor La mujer no le falta Ni el dinero ni el amor Bien Entonces yo necesito saberme esos acordes Para poder acompañar las canciones Bien Yo voy a cantar Entonces yo lo que voy a hacer es Hacer los acordes para poder tocar bien Para poder cantar bien Y eso es muy importante Y de lo que voy a tener que aprender Que eso lo voy a hacer principalmente con la voz Y puedo hacerlo de repente en algún punteo Perfecto Eso sería melodía Cuando las notas van sonando una a una No en conjunto Como en un acorde Bien Y eso es lo primero que tenemos que aprender Bueno Entonces vimos lo que es Lo que es importante saber Que es lo que es en el diapasón de la guitarra El brazo de la guitarra Conocer lo que son las cuerdas Saber lo que son los trastes Para hacer los acordes Que es lo que vamos a ver ahora un poco De cómo hacer acordes básicos Y cuál es la postura Porque eso es importante Cuál es la postura que voy a tomar yo para tocar Si yo soy un guitarrista Yo ya más o menos Ya sé cómo ponerme Pero si yo nunca toqué algo Bueno En la guitarra por lo general Se enseña que se usa este dedo acá Y se coloca acá Para tener una buena disponibilidad A la hora de tocar Pero en este caso Como el brazo es muy chiquito Simplemente podemos apoyar Esto así Así De esta forma Entonces simplemente Un poquito ahí Para que Apoyamos así Pero podemos apretar acá Y lo que vamos a hacer Es tratar de colocar los dedos Con lo que es la yema del dedo acá Así Y pisar en el traste Sin tocar lo que sería La varilla de metal del traste Yo no voy a tocar acá Voy a tocar acá Para que me suene prolijo ¿Ven? Si yo toco acá Me suena feo Entonces yo tengo que aprender A tocar bien así Y que cuando toque Toque solo esa cuerda Y que no roce las otras cuerdas Porque si no me va a sonar así Entonces yo cuando hago un acorde Por ejemplo El primer acorde De la primera escala en música Que es la nota de do La primera nota Yo lo que hago es así Suena prolijo ¿Bien? Entonces así es como yo Voy a ir aprendiendo los acordes Ahora vamos a aprender Algunos acordes fáciles Sencillos Simplemente como para A modo de introducción Pero después A medida que vayamos haciendo las canciones Vamos a ir viendo Para cada canción Cada acorde Podemos yo En la página Donde va a estar todo este curso Que va a estar en la tarjeta Se las dejo Y en la descripción del video Y en un comentario fijado Les voy a dejar la lección Donde va a estar todo esto Que estamos hablando Y ahí donde voy a ir a agregar Mucho material En este caso voy a poner Muchos acordes Que ustedes pueden aprender Además voy a dejar Algunos enlaces Para aplicaciones Que pueden usar Para ver más acordes Y temas relacionados Con lo que sería el ukelele Todo lo voy a ir dejando ahí Va a ir avanzando Siempre en esa misma lección Para que ustedes tengan Material para moverse Y entender Pero además A medida que vayamos avanzando En las canciones Que hay para hacer un ukelele Vamos a ir aprendiendo Los acordes Y a eso me parece Que tendríamos que apostar En el sentido De que sería importante Ir aprendiendo los acordes A medida que vamos Aprendiendo las canciones Podemos aprender Algunos de los acordes Como vamos a ver ahora Pero es bueno Ir avanzando En los acordes A medida que vamos Avanzando en las canciones Aprender bien una canción Para poder seguir avanzando En muchos acordes Porque los acordes Son muchísimos Son centenales Entonces si nos pasamos Aprendiendo acordes No aprendemos canciones Lo importante es Aprender canciones Entonces Cuando yo Encuentro la postura ideal En algunos casos Yo voy a apretar así O sea voy a apoyar El dedo acá Como en la guitarra Y voy a hacer Este efecto pinza En el cual yo tengo que Dar una mínima presión Acá Para que Si hago mucha fuerza Me va a dificultar muchísimo A la hora de Moverme con los acordes Porque yo además De hacer un acorde Yo tengo que aprender A hacer otro acorde En otra forma Y tratar de ubicar Todos los dedos Sin que rocen Con las otras cuerdas Ni pisar las varillas Para que me suene bien ¿Ven? Yo ahí me suena mal Pero para que me suene bien Tengo que hacerlo así Y además tengo que salir Y hacer otro acorde Entonces Lo importante Es que yo voy a ir Praticando Un acorde Otro acorde Otro acorde Y otro acorde Perfecto Entonces Para eso necesito No dar mucha presión acá Y ir buscando La comodidad de mi mano A veces este dedo va a subir A veces va a estar Apretando acá Haciendo esto O a veces vamos a estar Haciendo así Vamos a estar Apoyándonos acá Con este dedo Mirando de esta forma Entonces Lo que yo propongo Es que siempre Cuando vayamos a tocar Nos pongamos una correa Más o menos a la altura De así como Acá Por un poquito Debajo del corazón Así Vos están los pechos Si sos mujer Si tenés mucho pecho Lo vas a tener Un poquito más adelante Búscate la posición Más cómoda Porque El ukelele Como es tan chiquito Te va a ser incómodo Y te va a dificultar A la hora de hacerlos acordarse Con una correa Chiquitita Digo una correa Que te coloques Ya te va a quedar cómodo Y vas a tener mejor libertad Para tocar Entonces Es importante A la hora De hacer la postura Bien El uso de la postura Es importantísimo Por eso la correa Nos va a ayudar muchísimo A tenerlo quieto Al ukelele Si nosotros no tenemos Una correa Vamos a tener que estar Tomándolo Apoyándonos así Buscando la posición Para ir trabajando Esto es algo que requiere De paciencia De tiempo Todos los días Podemos aprender un acorde Aprender un ritmo Ir viendo Cómo podemos empezar Una canción Vamos a ir empezando Por canciones fáciles Siempre de dos Tres acordes Y en la medida Que vayamos avanzando Como lo hacemos En la guitarra Vamos a ir incorporando Canciones cada vez Más complejas Pero por eso Daba un énfasis importante A la postura Y recomiendo Que utilicemos una correa Para que nos quede cómodo A la hora de empezar A practicar De visualizar bien Lo que son los trastes Y los dedos Donde van Para luego ir coordinando Mano derecha Con mano izquierda Para poder ir cantando Y además Yo me puedo liberar Porque no tengo que estar Tomando el ukelele Yo hago así Y ya Mi cabeza Me puedo cantar Moverme Y solo Miro el ukelele Cuando voy a cambiar De acorde Entonces Lo difícil al principio Va a ser Aprenderse este acorde Aprenderse Por ejemplo Este acorde Y Poder hacer El movimiento De uno Hacia otro Entonces Dos primeros acordes Que podemos practicar Son Lo que sería El acorde de do El acorde de la Que son dos acordes fáciles Entonces yo puedo empezar Practicando por el acorde de do Y después pasarme al acorde de la El acorde de do Yo voy a pisar Con el dedo uno O el dedo dos Voy a pisar Lo que sería El tercer traste En la primer cuerda Y acá puedo Utilizar este dedo O este dedo Es bueno utilizar los dos Para ir acostumbrándose A hacerlo con uno Y con otro Al principio Voy a tocar Lo que es la cuarta cuerda En el segundo traste Nada más Después En las figuras Por ejemplo Si nosotros miramos la figura Vamos a ver Que tenemos los trastes Como podemos ver ahí En la figura Vamos a tener las cuerdas Y así es como vamos a aprender A mirar Las cuerdas Siempre Acá vamos a encontrar La posición de la cuerda Número uno Y así vamos a visualizar En estos puntitos Acá Como es que tengo que pisar Que dedo Y que Lugar tengo que pisar En la cuerda Y en el traste Entonces así es como Yo me aprendo Los acordes Bien Como les decía Lo podemos hacer Con este dedo Y con este dedo Bien Después Podemos hacer Dos acordes Un poquito más complejos En los que utilizamos Dos dedos En diferentes cuerdas Y tres dedos En diferentes cuerdas Por ejemplo Podemos utilizar Este así Que es el Fa Y este así Que es el Sol Que este Lo que vamos a hacer Es pisar Con dedo uno Lo que sería La segunda cuerda En el primer traste Y dedo dos El segundo Dedo En la cuarta cuerda Del segundo traste Las demás cuerdas Van al aire Cuando suenan Que no se pisan Se llama al aire Cuerdas que van al aire Entonces Va a ser así Y ahí es donde Vamos a tener que tratar De lo mismo Que hicimos acá Que nos sonara bien Que nos suene bien Que las cuerdas Que pisemos Suenen bien Y las que estén Al aire también Para que el acorde Suene prolijo Y este Sería un acorde Un poquito más complicado Sería de esta forma Vamos a utilizar El dedo dos En la primera cuerda En el segundo traste El dedo uno En la tercera cuerda Del segundo traste Y el dedo tres En la tercera cuerda Perdón En la segunda cuerda Del tercer traste Este acorde Se llama Sol Entonces Lo vamos a hacer De la siguiente manera Bien Entonces Con estos cuatro acordes Que aprendimos Si nos animamos Podemos ir haciendo La primer melodía Bien Podemos irlos conjugando O hacer la canción Que yo tarareaba Esta así Bien Es importante La coordinación Y se les va a ser difícil La coordinación De hacer los acordes Bien Cuando hacen este acorde ¿Ven cómo me queda mi dedo? Para que yo lo haga bien Yo busco No apoyar acá En esta parte de acá Sino que acá En la parte de atrás Entonces yo hago la fuerza La presión La pinza que le hago La voy a hacer acá Así Bien Para los que tocan la guitarra Les va a parecer muy diminuto Bien Para eso hay unos Algunos truquitos Y por eso es que recomiendo El El tenor Porque es el que tiene Más espacio Los trastes Y es un poquito más ancho El 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 mástil Entonces es un poquito más cómodo Pero Yo empecé con este Que sería el más difícil Bien Importante la coordinación De la mano derecha Para hacer los ritmos Acá por lo general Los ritmos los vamos a aprender Con flechitas Flechita arriba Flechita abajo Que nos van a decir Cuántos rasgos tenemos que hacer Hacia abajo y arriba Bien Eso lo vamos a ir viendo Las canciones Bien Entonces me resta decirles En esta lección Que es una lección de introducción Después Vamos a ir Haciendo canciones Y cualquier pregunta Que ustedes tengan Yo haré un video Donde en esa misma lección Agregaré Algunos detalles De algunas cosas Que quieran saber Para ampliar Lo que sería Este mini tutorial Que Supongo yo Que les va a ser Bastante útil Bien Entonces Accesorios que podemos tener Para el ukelele Que nos pueden servir Y algunos trucos Que podemos hacer Yo por ejemplo Al tu ukelele Le bajé la cejilla acá Porque En el primer traste Las cuerdas quedaban Muy altas Y había que hacer Demasiada fuerza Para apretar Las cuerdas En el primer traste Entonces lo que hice Fue bajar de la cejilla Un poquito Lo hice con una lija Bien Fui bajándola despacito Procurando de que No me vaya a trastear La guitarra Que me quede Lo más baja posible O sea que Lo que se llama acción Que es la presión Que yo hago En las cuerdas En los trastes La dejé al mínimo Para que Cuando yo toque En el primer traste No se me dificulte tanto Cuando yo quería hacer Un fa así Se me dificultaba bastante O quería hacer Así un acorde así Me resultaba Bastante difícil Bien Entonces Ese es un detalle Que yo se lo hice Y que cuando Empiece a incorporar Los otros ukeleles Voy a ver Si es necesario o no En este caso Me pareció necesario Porque estaba muy alta Y había que hacer Demasiada fuerza Y era bastante incómodo Por más que uno ya sabe Hacer los acordes Y no le es tan difícil Me pareció que Era importante Tener cierta comodidad Porque si no tienes comodidad Es como que Hay algo que siempre Te está molestando Y cuando no andas bien Te saca las ganas De avanzar Bien Eso en materia De detalle Bueno Después la correa Hay que comprarle Unos cositos acá Que va uno acá Y otro acá Y con unos tornillitos Se les agrega Entonces les queda bien La correa Son accesorios que van El afinador Tenemos también Hay cejillas Capotraste Requinto Le decimos en mi país Bien Que ayudan a subir La tonalidad Que no se usa tanto Pero que son accesorios Después podemos tener La funda Es importante Lo bueno de un ukelele Es que lo podemos llevar A una mochila En un bolso Lo podemos poner En cualquier lado Y llevar a cualquier lado Podemos tener Uno de estos Como guerrero Como callejero Y uno bueno Como yo digo Tenor En tu casa Para grabar O para hacer lo que quieras O para tenerlo por hijo Y cuidarlo Y uno de estos guerreros Para salir Y andar por ahí Praticando Bien Eso sería bueno Tener una funda Siempre es bueno Para cualquier instrumento Para cuando salimos Por si llueve O lo que sea Para mantenerlo Cuidado de todo tipo De sol De humedad De frío De calor De todo De temperaturas Y humedad Por lo general Y de las roturas Golpes que podamos tener Bien Después La correa Ya lo dije El estuche El afinador Podemos tener Algún soporte Para Ponerlo Para guardarlo Colgarlo O algo En algún lado Y esos serían Los accesorios Más importantes La púa Que en mi caso Una púa blandita Y de las más finas Me resulta cómodo Pero eso es a gusto Se pueden comprar Diferentes tipos de púas Y ir probando Y por lo general Es algo muy personal Que uno le va tomando cuerpo Y lo va haciendo Se puede tocar con los dedos Y se puede tocar con púa La púa Le da un sonido Un poquito más fuerte Y con los dedos Suena tan bien Pero Es otro Que yo por ejemplo Te da otros Y además podemos hacer arpegios Que en el que yo les recomiendo Se pueden hacer mejores arpegios Entonces creo que con esto Más o menos Les di un pantallazo General De cómo iniciarse En lo que es El Es lo que le de bien Así que ahora Lo que vamos a ir haciendo Es responder alguna pregunta O alguna duda Que tengan a lo largo del tiempo Y vamos a ir haciendo canciones Que lo bueno Que las canciones Que vamos a hacer También van a servir siempre Para guitarra Perfecto Así que espero que les haya gustado Y nos vemos pronto Mucha suerte ¡Gracias por ver el video!